Vamos a continuar con más información y en este caso tenemos que empezar a hablar también de las salidas recreativas. Recordemos lo que son las salidas recreativas que se ha conocido durante lo que fue la jornada de este día miércoles sobre la decisión por parte de la provincia de otorgarlas en distintos lugares del territorio provincial, menos en la ciudad de Rosario y también en la ciudad de Santa Fe. Vamos a ver qué ocurre también en otras localidades, como por ejemplo en Cerodino, estamos en contacto con su presidente comunal, Juan Pío Drobeta. Presidente, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para ustedes y para todos los televidentes. Bueno, coméntenos un poco cómo ha llegado obviamente este decreto por parte de provincia y cuál va a ser la disposición por parte de la comuna, si respetando los horarios en los cuales obviamente se reflejan el decreto de la provincia, o hay una pequeña modificación, presidente. Bueno, justamente nos acaba de llegar el decreto, el decreto es el 436, que es de alguna manera donde se sugieren estos horarios para que los distintos municipios y comunas puedan de alguna manera articular de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la infraestructura que tengamos y lo que nos parezca más adecuado, lógicamente, cuál va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Así que nosotros ya lo estamos trabajando, probablemente hagamos algunos cambios, nos parece que los horarios, sobre todo lo de fin de jornada, que están hablando de hasta las 8 de la noche y nosotros tenemos permitido hasta las 6 de la tarde circular, tengan entendido que ahora ya hoy empezó a ser frío, entonces nos parece que respecto a esos horarios los vamos a modificar y probablemente tengamos los horarios que tengan que ver más sobre la tarde, de la 1, 2, 3 de la tarde, los que más impronta le demos, porque también la cantidad de gente que entendemos puede llegar a circular, no sería el inconveniente para tener esa aglomeración que tenemos que evitar, así que por lo tanto vamos a trabajar en horas de la tarde para presentar mañana nuestro propio cronograma de horarios para estas actividades recreativas que no son ni más ni menos que caminatas, porque de alguna manera no se permite realizar actividades físicas, no se permite ir a las plazas, a los parques, así que son, bueno, como decía, simplemente caminatas para que de alguna manera, bueno, los que estamos atravesando esta pandemia podamos tener tiempo para despejarnos y en esa hora salir un poco a distendernos, ¿no? Presidente, importante entonces a toda la población de la localidad de Cerodino que espera hasta mañana que esté a la disposición comunal, ¿no? Porque a lo mejor con la disposición que se conoció por parte de provincia pueden llegar a salir hoy. Bueno, es más, tengo entendido que ya empezaron a salir gente en distintas localidades a partir de ayer, desde que se conoció la noticia. Quizás ahí tenemos que estar un poco más ágiles en cuanto a que primero va el decreto, después la reglamentación y después la notificación a la ciudadanía. Y acá está sucediendo al revés, en donde primero se le informa a la comunidad a través de los medios porque se enteran de esto, pero eso provoca en las distintas localidades, por ahí muchas veces, algún conflicto, alguna denuncia, algún reclamo, porque en definitiva nosotros como municipios y comunas que tenemos que ser respetuosos de todas las ordenanzas, de todas las leyes que vienen emanadas de las máximas autoridades, debemos esperar a tener esos decretos. No podemos, digamos, pasar por arriba de ellos porque tampoco sabemos cuál va a ser la reglamentación, los horarios, qué nos sugieren y qué no. Por lo tanto, no podemos, sin tener el decreto en mano, poder autorizar otra cosa. Nosotros, por suerte, no tuvimos ese inconveniente, así que a partir de hoy vamos a presentar el propio protocolo local en Cerodino y de ahí a partir de mañana que ya la gente pueda todos los días salir a caminar esa hora diaria. ¿Cómo fue, presidente, la decisión en la semana? Porque en un principio se había conocido de que el gobernador a lo mejor quería tratar de, si se quiere imponer, de que aquel que permita las salidas recreativas por fuera de lo que marca la provincia, que no se elegiera en fondo de coparticipación. Había una decisión ahí que después se desmintió. Después se hablaba del Gran Rosario y del Gran Santa Fe, que no iban a estar dentro de lo que es este permiso. Pero, finalmente, después, bueno, en la conferencia de prensa se entiende que la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario son las dos que no están permitidas dentro de estas salidas recreativas. Digo, en el día a día, en la semana, ¿cuál era, por ahí, la versión que circulaba de la provincia o cuál era la información que tenían ustedes? Bueno, me voy a retratar un poquito más. Nosotros estamos formando el Comité de Crisis Departamental, en el cual habíamos planteado como sugerencia la posibilidad de hacer actividades recreativas, entre otras. Ahí estaban las peluquerías, ahí estaban los gimnasios, cada cual con su protocolo. Entonces nos parecía como que no entendíamos mucho y había ciertas incongruencias, sobre todo con la última información en la cual el gobernador había, de alguna manera, anunciado que iba a haber un decreto en donde se iban a recortar fondos, en donde ya había pueblos que, desde mi punto de vista, erróneamente, habían implementado las caminatas. Por lo tanto, quizás por querer, de alguna manera, instrumentar o aclarar esto, se produjo, digamos, una ida y vuelta que terminamos de manera desprolija y en estas idas y vueltas, con este decreto que está saliendo en estas últimas horas, en el cual, de alguna manera, tiene en cuenta lo que nosotros veníamos a proponerle, que eran, en los lugares y en los espacios y en los municipios y comunas, que haya no mucha cantidad de gente, que no haya contagios y que, de alguna manera, esté controlada la situación, permitirle, con las medidas de seguridad sanitarias correspondientes, a la población que salga, de alguna manera, a recrearse, a distenderse. Y nos parece mucho más sano esto que, por ejemplo, lo que se permite hoy, que es salir a los padres con los chicos, hacer compra al supermercado. Nos parece que es mucho más práctico y menos riesgoso que salga a un lugar que esté al aire libre, que sea en un boulevard, que va a ser mucho más dificultoso el contagio y el contacto con más gente o con distintos artículos, como podría pasar dentro de un supermercado. Presidente, no le robamos más tiempo. Repetimos entonces, mañana va a estar ya el decreto comunal para autorizar las salidas recreativas. Que estén atentos los vecinos, que por ahora no está, en estos momentos, estipulado bajo, obviamente, lo que son las normas de provincia. Sí, sí, a partir de mañana vamos a tener presente nuestro propio decreto acá en la localidad y en base a eso ya la gente va a poder salir a esparcirse, ¿no? Excelente. Presidente, le agradecemos mucho por el tiempo. No, muchas gracias por el contacto. Un saludo para todos ustedes. Juan Piedro, comunal de la localidad de Cerodino, como siempre atendiéndonos y hablando sobre lo que son estas salidas recreativas, repetimos, en la localidad de Cerodino, mañana se va a conocer cómo se va a estar manejando lo que es este tema. Gracias.